Esto es una carrera, estás aquí. Conduce al noreste hasta Waterfront Plaza. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Derrapa y acelera en los mejores lugares de la ciudad y márcate increíbles saltos, giros y vueltas para batir el objetivo de puntuación antes de que se acabe el tiempo. ¡Gracias! 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 Has subido de categoría de carné a clase C. ¡Buen trabajo! Pero no creas que será fácil llegar a la clase B. El mapa de prueba se ha vuelto a poner en blanco, Así que tienes todo el camino por delante Para celebrar tu ascenso de nivel en el carnet Tienes un coche nuevo Se ha entregado el Nakamura Ikusa GT en el depósito Tienes un coche Tienes un coche Tienes un coche Se ha entregado el Hunter Vegas en el depósito Se ha entregado el Krieger Pioneer en el depósito Tienes un coche Tienes un coche Crea tu colección de coches Y luego busca un depósito como este Para cambiar uno por otro En Paradise City hay cinco depósitos Tienes un coche Tienes un coche Tienes un coche Esto es furia al volante Hazles takedowns a tus rivales sin destrozar tu coche antes de que acabe el tiempo Pilota por toda la ciudad y bate el objetivo para sumar puntos a tu carnet Tienes un coche Tienes un coche ¡Gracias! ¡Gracias! Mantente alerta para ver el Kitano Hydros Custom por las calles de Paradise City. Si lo ves, ciérrale el paso para añadirlo a tu colección de coches. ¡Gracias! 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 Esto es una carrera. Estás aquí. Conduce al este hasta el Big Surf Coast Guard HQ. ¡Gracias! 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 Conduce al sur hasta el Wildcats Baseball Stadium. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Listo para la furia al volante? Enfréntate a los demás pilotos por toda la ciudad. Más del objetivo de Takedown sin destrozar el coche y antes de que se acabe el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!